Hola, ¿qué tal? Kansas City les saluda Stephanie Conde. Hoy viernes 10 de diciembre a las 11 de la mañana el Gobierno Unificado organizó un evento de reconocimiento para los voluntarios en todas las agencias y departamentos gubernamentales. Hablarán más sobre estos voluntarios que trabajan urduamente y las muchas formas en que ayudan a las diversas funciones del Gobierno Unificado. El evento reconoce la contribución hecha por los cientos de voluntarios que trabajan en varios departamentos y agencias dentro del Gobierno Unificado del Condado de Wyandotte y Kansas City, Kansas. Se llevará a cabo en el Memorial Hall 600 Norte, Calle 7, en Kansas City, Kansas. Les damos las gracias a todos estos voluntarios por todo lo que hacen por nuestra comunidad. Les informó Stephanie Conde con Univision Kansas City. ¡Gracias!